Y esta va para todos los niños que están en la escuela El futuro de nuestra nación Echenle ganas, el asco, el choacán y sus taúros Vamos a bailar, vamos a bailar este ritmo pegajoso Vamos a gozar, vamos a gozar todo lo que cabe en oso Todos a la pista, todos a la pista y bailando cadenciosos Y el que no lo baile, y el que no lo baile es porque anda bien socroso Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar el rico baile del oso Muevan la cadera, muevan la cadera que se mire bien sabroso Las manos arriba, las manos arriba que goza el cuerpo gustoso Vámonos bailando, vámonos bailando este ritmo guapachoso Vámonos gozando, vámonos gozando Todo lo que cabe en oso Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar el rico baile del oso Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar El rico baile del oso